Hola amigos del YouTube, ¿qué tal? A ver si está grabando. Sí, me aseguro que se entiende que grabe porque el otro día pues a cada equipo, yo no sé cómo se las arreglan pero a cada equipo no sé si le da tiempo a descansar. De verdad es que esto es una locura de liga, ya queda menos. Estamos en la jornada 51. Lo voy a publicar. Estamos en la jornada 51. Valencia está fatal. Valencia está perdiendo. Esperamos que... Mira, a Valencia le voy a poner que gane ya. Directamente le voy a poner que gane. Porque ya si no gana ya al chino se lo cargan. Bueno, vamos a ver. El Bilbao. Gana el Bilbao Leganés. Barcelona. Betis Alavés también. 1-1. Celta. Levante. Ahí vamos a ponerle un X. Yo confío en Levante porque soy valenciano así que le pongo yo un X. Vamos a poner ahí al Valladolid. Él le iba al Valladolid. No me fío del Valladolid. Atlético de Madrid. Gana. Mallorca, Granada. Vamos a ponerle un X también. Esta semana parece que hay muchas X. Está todo bastante igualado. El Valencia que gana. Albacete, Zaragoza. Vamos a ver. Albacete, Zaragoza. Vamos a confiar en el Zaragoza. Es una generación que no está tan... No es la mejor, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a confiar en el Front Labrada. El Girona. El Girona. Vamos a ponerle el Girona X. Vamos a ver con el Huesca 1-1. Y las palmas. Las palmas van a perder. Está bastante abajo. Lo más seguro que pierda. Vamos a ver Real Madrid. Pues ahí le ponemos ahí. Todos han querido que le ponga una M. Y 1-1. Vamos a guardar la cuñela. Y siempre estoy acertando últimamente 8 por ahí. Estoy tocando los 8. Os animo a todos a... A que hagáis dobles. Porque estoy tocando yo... Estoy tocando yo los 8 y también los 9. Venga, hasta luego amigos. Un besito muy grande.